Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no, 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 todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder el control Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro a color Me convertí Y sé que no es fácil Decirte amor Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi